Aurora, no me dejes solo, por favor. No permitas que Ángela muera. Dame una señal, ¿sí? Por favor. Papá. Papá. ¿Pasó algo, mi amor? Estaba pensando en el día que me di cuenta que las palabras importan. ¿Que tienen peso? Que son más que letras encadenadas. Ese día me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que mis días sin ti son grises, sin emoción. Y que las noches, definitivamente, les falta mucha pasión. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Amor. Te amo. Te amo y no me canso de decirte nada más. Y yo a ti. ¡Viva el rescate de papá! ¡Me salvaste! Es un milagro. No. Milagro es que me ames para toda la vida, Martín Lobos. Claro que no, Victoria Jotón. Es una realidad. Tú cambiaste mi mundo. ¡Atención, señores! ¡Que vuelva a usted! ¡Bien! ¡Atención a usted! ¿Cómo dice? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Mami, yo quiero ser como tú Yo quiero ser la bella durmiente Gracias por ver el video